¿Qué es la bioseguridad integral? De toda persona a gozar del beneficio del desarrollo científico y tecnológico, pero siempre con un enfoque de bioseguridad integral, protección del ambiente y respeto a nuestra riqueza biocultural. Bajo este marco, la bioseguridad integral se desarrolla en un enfoque ético y transdisciplinario que comprende los aspectos ecológicos, culturales, sociales y económicos con el propósito de desarrollar estrategias responsables y respetuosas de los derechos humanos y el ambiente. Del desarrollo de las biotecnologías pertinentes bajo los principios de bioseguridad integral, esto permite orientar los resultados de las investigaciones en la evaluación de los riesgos, monitoreo y la generación de las consideraciones socioeconómicas, es decir, incorporar la bioseguridad en aspectos sociales, culturales y económicos. Asimismo, la Secretaría de la CibioGEM consolida estrategias efectivas de bioseguridad para garantizar la disminución y prevención de riesgos ambientales, sociales y culturales asociados al uso de organismos genéticamente modificados, respetando la riqueza biocultural de México. De esta manera, la CibioGEM, en colaboración con dos de los jardines etnobiológicos de la región noreste, ha venido desarrollando actividades de colaboración en torno a la bioseguridad integral. En septiembre del año pasado, se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones del Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, doctor Gregorio Martínez Valdés, la actividad de producción de alimentos sanos y protección a la riqueza biocultural de las comunidades rurales en Coahuila, con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos asociados a los usos de los OGMS. Con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos asociados al uso de comunidades rurales. Posteriormente, a finales de octubre del 2023, se desarrolló la actividad Protección del Maíz Nativo, una riqueza en el sur de Nuevo León, de mano del Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tuvo como objetivo informar a las comunidades rurales de las nuevas tecnologías desarrolladas en producción de maíz y sus posibles efectos negativos en contra de la riqueza existente de maíces nativos. Además, se fomentan los modelos agroalimentarios sostenibles y resilientes a través de agroecologías basadas en el aprovechamiento de la biodiversidad, el rescate de conocimientos tradicionales, la promoción de la soberanía alimentaria y el cuidado de los bienes comunes. En Zacatecas, por ejemplo, existe un gran potencial para desarrollar sistemas agroecológicos adoptados a las condiciones semiáridas que proveen alimentos sanos, conservan los suelos y generan ingresos dignos para los agricultores. En conclusión, el CONACY y la CibioGEM impulsan la investigación participativa, la innovación social y el diálogo de saberes para fortalecer las agroecologías con el fin de responder a las necesidades de los productores y construir soluciones de la mano de ellos. Estos esfuerzos contribuyen a la protección de nuestra riqueza, biocultura y al desarrollo de un sistema alimentario más justo y sustentable para todos. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar también el espacio a mi compañera, en este orden de ideas, quiero darle la voz a mi compañera Pati, Patricia Gómez, que está desde la Ciudad de México y ya va a llegar la próxima semana aquí a Zacatecas, pero les va a hablar sobre el primer día y después la doctora Marta Escobar nos va a ayudar con el resto del programa que van a ser el día 26 y 27 de abril de la próxima semana. Adelante Pati, gracias. Muy buenos días a todos y todas, muchas gracias por la palabra. Es un gusto presentar este primer día de nuestro gran encuentro que hemos organizado gracias a un gran trabajo de colaboración entre diferentes instituciones. Nuestro primer día va a ser en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a contar con la participación de representantes de las instituciones que nos acompañan para la inauguración en un tiempo de 9 a 10, es así como contaremos con la presencia del director general del COSIM, también con el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también el doctor Santiago Vélez Rodríguez, director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, y por supuesto también contaremos con el doctor Alejandro Espinoza Caldeón, el secretario ejecutivo de la CIDIOGEN, entre otras representantes de las instituciones de restauración de Zacatecas. Nuestro primer día es muy importante porque contaremos con una serie de conferencias internacionales en torno al tema de la bioseguridad integral y agroecologías, contaremos, iniciaremos con una ponente que se llama Ana Belcomar, que es licenciada y periodista, es investigadora y es especialista en temas ambientales y en temas de peligros de agrotóxicos. Ella es periodista de la Universidad de la Plata de Argentina, su ponencia se va a titular condenas contra el glifosato, corrupción científica y lobby. Continuamos con una segunda ponencia este primer día con el doctor Lucas Enrique Pinto, también de Argentina, él es investigador del CONICET, del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, él nos va a hablar sobre las alternativas agroecológicas y soberanía alimentaria, organización popular contra el hambre y las injusticias ambientales. Y también tenemos el gran gusto de contar con un gran investigador brasileño que es el doctor Rubens Nodari, él tiene una gran trayectoria de investigación en torno a la bioseguridad de los organismos genéticamente bonificados y a los efectos nocivos de los claricidas. Él es investigador del Departamento de Pitotemia de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Él nos va a hablar sobre por qué el maíz transgénico es tan perjudicial para los campesinos. Estos tres temas nos van a dar apertura a nuestro gran segundo encuentro de bioseguridad integral en agroecología, que se seguirá desarrollando durante los siguientes días. Alterno a estas conferencias, es muy importante compartirlo y también que tendremos dos talleres con niños de grados quinto, sexto en torno a educación ambiental y en torno a la bioseguridad integral. También para esto contamos con el apoyo muy sólido de la Benemérita Escuela Normal Manuela Vila Camacho a través de la doctora Claudia Luis Soto y los talleristas que nos van a acompañar este día serán el maestro Jorge Luis Ramos Ramírez y el maestro Jaime Rami Espinoza. Por último, este día nos hablamos con un conversatorio en torno a la importancia del cuidado en el uso de los organismos genéticamente modificados, de los flagricidas altamente peligrosos y también de las alternativas para tener un campo medicano sano y saludable, por ejemplo, una alimentación saludable. En este conversatorio nos acompañará el doctor Andrés Salazar del CONACYC, quien nos acaba de hablar, la bióloga Erika Hallman Aguilar, quien es de parte de la Secretaría de Educativa de la Sibiogeven, el doctor Raúl René Ruiz Garbuño del Crucé y la maestra Excel Beatriz Ávila Aguilar de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes nos estarán compartiendo en este conversatorio. Muchas gracias. Cedo la palabra para el siguiente día. Gracias. Gracias. El siguiente día le corresponde ser sede a la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, representada por nuestro director. Muy bien. Buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén aquí los medios de comunicación. Agradecer la invitación del doctor Alfredo Salazar y los compañeros presentes. Doctora Pati, buenos días. Y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, es un placer participar en este tipo de eventos, que en este caso es el segundo encuentro, que tiene que ver con la bioseguridad ambiental y también con las agroecologías. Una función que tenemos en la Universidad Autónoma de Zacatecas es formar recursos humanos calificados, que estén a la saga, que estén a la orden del día y con esto de que la ciencia y la tecnología cambian a diario, entonces debemos de estar formando personas capaces con esos perfiles. Y aquí agradecemos también la participación de otras instituciones para poder llevar a cabo este segundo encuentro y conforme vaya desarrollándose, yo creo que va a ser muy importante toda la información actualizada que se tiene sobre estos dos temas, los importantes temas. Y con eso también para las personas que van a participar, yo creo que hacer hincapié de que Zacatecas es fundamental este tipo de información, dado que la vocación del Estado, aparte de la minería, pues también es agrícola. Y una soberanía alimentaria en nuestro país, pues obviamente Zacatecas juega un papel importante. No debemos de olvidar que nuestro Estado es uno de los grandes productores de gramos básicos y que este tipo de información que ahora nos van a versar los especialistas, yo creo que nos van a hacer muy productivos para implementar quizás nuevas alternativas, nuevas tecnologías y con eso tener una mayor eficiencia en la producción alimentaria para el Estado y obviamente para el país. En el caso de los alumnos, pues también estamos empecinados y la figura del rector que ha sido muy productiva en este periodo de rectoría, pues siempre hemos tratado de que todas las unidades académicas, dependiendo del área de conocimiento a la que nos dediquemos, siempre estemos a la vanguardia y formando personas actuales para que puedan de alguna manera seguir coadyuvando para el desarrollo en todos los sentidos de nuestro país. La unidad académica de ciencias de la tierra, como ustedes lo saben, consta de tres programas académicos, ingeniero minero metalurgista, ingeniero geólogo y una tercera, que es la más reciente, que es licenciatura en ciencias ambientales. Las tres altamente pertinentes en el desarrollo en todos los sentidos de nuestro Estado y en este caso, pues yo creo que va a ser muy importante la información que vayan a tener los participantes y sobre todo en nuestra entidad para estas vocaciones que tiene la misma. Seguimos trabajando para que pues esta Universidad Autónoma Zacatecas siga avanzando en el prestigio, siga avanzando en el conocimiento, siga avanzando en las partes sustantivas que esta universidad tiene y pues por eso me complace de que este tipo de eventos se hagan aquí en Zacatecas, que la universidad tenga participación junto con las otras instituciones y que el resultado sea un ganar ganar para todos en todos los sentidos. Entonces aquí los estamos invitando a quien tengan interés a que la próxima semana 24, 25 y 26 vamos a tener este encuentro y va a ser muy satisfactorio, va a ser muy productivo y algo que mencionaba el doctor Salazar, desafortunadamente por la forma que hemos venido evolucionando, se ha perdido algo que es muy importante, el diálogo de saberes. Y ese diálogo de saberes se transmite de generación en generación y en el caso de nuestro país y muchos países se ha roto ese nexo, esa cadena y es por eso que a veces tenemos un desconocimiento brutal de muchas cosas que antes nuestros abuelos, nuestros papás conocían a la perfección su ambiente, el lugar donde vivían y conocían absolutamente todo lo que existía por ahí. Sin embargo, pues hay temas complicados, hay temas controversiales que nos van a platicar los ponentes y por ahí la participación de los organismos modificados genéticamente y que por ahí ya hay investigaciones que pues a lo mejor es la causa de algunas situaciones particulares que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana y los impactos en la salud de la población. Entonces yo creo que todo este tipo de información que nos van a versar los especialistas en este encuentro es sumamente importante y pues les hacemos la invitación a todos los que estén interesados, estos días los esperamos, ¿verdad? Y pues eso, la universidad es clave para el desarrollo del estado y pues hay que aprovechar este tipo de encuentros que no son recuentos a veces aquí en nuestro estado y este es altamente pertinente. Entonces yo les agradezco que nos hayan tomado en cuenta para colaborar como participantes y la Universidad de Tomás Zacatecas siempre es casa de todos porque pues es la institución más noble del estado de Zacatecas. Muchas gracias. Gracias doctor. De esta manera me voy a permitir comentarles las actividades que se previeron para el segundo día de este evento. Se van a llevar a cabo una conferencia magistral y una serie de ponencias, son 11 ponencias, en el auditorio J. Cruz Guerrero Gómez de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y la primera conferencia es la magistral que va a estar, que la va a llevar a cabo la bióloga Erika Hackman Aguilar que es de la Secretaría Ejecutiva del CibioGEM y después las siguientes ponencias, las 11 ponencias son de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, también vamos a tener la participación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Campo Experimental Zacatecas. También va a participar el Centro Regional Universitario, Centro Norte, el Cruz en Chapingo y por supuesto Universitarios de la Unidad Académica de Agronomía y de la Unidad Académica de Veterinaria y Zooteña. Para el tercer día también se organizó este comentado intercambio de experiencias, realizado a través de un recorrido de campo que tiene por objeto el intercambio de conocimientos y saberes en torno a la agroecología. ¿Con quién? Pues con los productores básicamente de los municipios de Susticacán y Jerez. Se trata de una actividad que será abierta y con un cupo limitado se requiere que se registren a través de la liga que se anexa en la convocatoria. Esperemos contar con su presencia. Este evento, ya lo comentó el doctor, es de alta relevancia para el Estado de Zacatecas. Con eso cerramos nuestra presentación. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Cuántos participantes esperan en este congreso? Estamos con dos sedes. La primera es en el COSID. Y bueno, cuentan con un auditorio muy amplio, así es que esperamos tener lleno, completo. Y también aquí en la Unidad Académica tenemos el auditorio. Es un auditorio bastante amplio. Es con una capacidad de 168 personas. Esperamos contar con al menos esos asistentes. ¿Tiene ningún costo? No, no tiene ningún costo. Es gratuito. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Muy bien, les agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias.